Bien, primero, ¿cuándo se fundó este grupo de música campestre del Salvador? Empezamos a madurar en mayo del año pasado, porque da la casualidad que vienen unos muchachos allá de mi pueblo, de un cantón famoso, de Morazán, La Cuchilla, y los muchachos vienen de hacer este tipo de música, de andar en una chanchona por allá, y entonces emigran a este país, y entonces yo ya soy partícipe de dos agrupaciones aquí en Igerzi, el cual, pues, como todos nos damos cuenta, aquí nosotros dependemos de un trabajo, pero nos pusimos ahí a hablar con los muchachos en la casa de un buen amigo, Orestes Méndez, que le encanta, pues, estar tratando de siempre buscar lo mejor para la comunidad, y llegamos, pues, a una reunión con los muchachos y pensamos en qué tipo de música podíamos, este, tirarle a toda nuestra audiencia, y entonces pensamos en una chanchona para no perder la tradición más que todo centroamericana salvadoreña, en este caso, y allá por el lado donde venimos nosotros, Morazán, de Delicias de Concepción, y es como realmente, pues, da pie a que nazca la chanchona que ahora tenemos, que se llaman Los Alegres Campesinos. Bueno, interesante esa parte de la historia, pero estábamos hablando de la posibilidad de participar en el Festival Campirano de San Miguel, que es el más tradicional a nivel de El Salvador, previo a el gran carnaval que todos los años, y ahora está cumpliendo exactamente 51 años de presencia musical, de esa gran festividad que tiene todo tipo de eventos, y por supuesto, también tomando en cuenta los detalles de que hay muchas chanchonas aquí en los Estados Unidos, estuvimos contactando a unas chanchonas que están en Arizona y otras en Los Ángeles, también hay en Texas, de manera que no está lejos el día en que tengamos nuestro propio Festival Campirano aquí en los Estados Unidos, Fernando. Sí, es correcto, a mí también ya me habían contactado ya del lado de Texas, que quería que nosotros, pues, participáramos en un Festival Campirano, y eso es lo que realmente, pues, le pedimos más que todo a todos los medios de comunicación, a ustedes, la radio, a ti, Aldo, de que conocen bien el medio, queremos comunicarlos con Radio Zafarratí, que ya que el 29 de noviembre es cuando realmente, pues, finaliza Clapsura el Festival de Chanchonas, gracias a esa radio de San Miguel, que les da la oportunidad a todas las chanchonas, al área por allá, a, como se llama, a darse a conocer, a que no se pierda esa traición bonita, y sería bueno, pues, ya que nosotros también queremos hacer una sola corporación, ya tenemos el canal por internet, gracias a toda la comunidad, pues, ya hicimos tres transmisiones en vivo, que es Delicias TV por internet. Usted, pues, próximamente le daremos más información, ya que nosotros estuvimos transmitiendo el ensayo ayer desde el apartamento, porque usted, como sabe, aquí no es fácil, todo requiere un trabajo, pero gracias a los medios, a la revista, a ti, Aldo, ahí en la emisora, pues, y que quieres impulsar lo mismo que hace esta emisora allá en San Miguel, llevar, pues, la cultura adelante, nosotros, toda la tradición bonita, y es como nosotros estamos dándole con todo el 100% a este tipo de música, y ahí invitamos, pues, a que realmente no salen el contrato, ya que, pues, hasta ahorita vamos bien con esa situación, siempre estamos ocupados. Bueno, sí, sabemos de los esfuerzos que hace el artista en este país, precisamente para mantener esas tradiciones, pero fíjate que, entre otras cosas, y esto lo hemos mencionado en un par de audiciones de nuestro programa, es el hecho de que en breve estará saliendo una emisora 24 horas al día que cubrirá Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, donde tendremos la oportunidad de encadenar con emisoras de Centroamérica, y, por supuesto, tendremos la oportunidad de darle la mano al talento local, entre ellos la parte de New Jersey, pero, además de eso, es precisamente la facilidad de los estudios que se están elaborando, precisamente para poder acomodar una proyección visual, también, aparte del audio, y eso es precisamente lo que se tiene que establecer para fortalecer todo lo que tiene que ver con la comunidad centroamericana. En definitiva, todo esto pasará en menos de dos meses, porque se están haciendo las cosas debidamente, se está haciendo, contando también, pues, con el apoyo de los empresarios, que ya son muchos y fuertes de la gran comunidad centroamericana, los cuales abrieron sus pensamientos para darle paso a esta gran idea, y, por supuesto, no quedarnos solo en lo que es radio, sino que desarrollar lo que será el canal de televisión, también, con una amplitud, que todas las personas tendrán la oportunidad de sintonizar 24 horas al día, también. Fernando, para concluir esta entrevista, que es la primera de muchas que tendremos, queremos pedirte que nos des el número telefónico, y las próximas presentaciones en las que ustedes estarán siendo parte. Sí, el teléfono a contactarse con nosotros es el 201-686-5255, y claro que ya hicimos nuestra primera producción, nosotros tenemos, ya vamos para el año, de estar como grupo, como chanchona, y gracias a todos los seguidores en YouTube, gracias a Agua Frías Productions, que siempre él está mandando, pues, todos los videos a YouTube, y, por supuesto, a toda la gente seguidora, pues, en cualquier parte del mundo, que lo sabemos, que nos siguen, les encanta la música de chanchona, y nos dan ese empuje para nosotros seguir adelante, y, por supuesto, a ustedes los medios de comunicación, y ojalá se lleve a cabo lo más pronto posible la televisión, ya que eso es lo que nosotros estamos intentando, amateur, y fíjate de que tenemos un rating que son 50 usuarios, que están siempre, pues, en sintonía de Felicias TV. Bueno, gracias, Fernando, y vamos a continuar siempre con ustedes, para darle paso a las actividades de esta banda musical, Los Alegres Campesinos, una chanchona de El Salvador. Una vez más, gracias, Fernando.